A nosotros como aeronáutica es un placer hoy venir a permitir este reabrir de los cielos de Armenia a los vuelos internacionales en consideración a que es una oportunidad muy grande, sabemos de la importancia que tienen los vuelos internacionales para el turismo, particularmente para la ciudad de Armenia y para el eje cafetero. En ese sentido es importante que nosotros aquí demos el máximo apoyo como aeronáutica civil para que estas frecuencias que están autorizadas y que están cumplidas por la compañía Spirit se sigan cumpliendo porque va a dar un dinamismo más al turismo, va a dar una fuerza mucho más grande a la economía y pues ese es nuestro compromiso desde el señor presidente de la república, la ministra y el señor director de aeronáutica civil. Aquí están estudios de mercado del sector turístico que hablan de una reactivación, una disparada de los vuelos nacionales e internacionales a los destinos turísticos luego de la pandemia. ¿Existe capacidad operativa? Capacidad operativa siempre ha existido y nosotros como aeronáutica civil hemos tenido el sumo cuidado en mantener la operación de todos los aeropuertos, particularmente de los internacionales porque somos conscientes del desarrollo que van a tener la parte turística y la parte comercial a través de estos aeropuertos internacionales. Gracias por ver el video.